Todos están pendiente a ti, pero tú puestas pa' mí Al cielo no te envío a ti en más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no, que te llevas de cualquiera Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía ¿Vale? 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 ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!